Estimados amigos, les saludo con gusto. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Estamos listos para llevarle lo mejor de la transmisión en este momento para comentarle que ya está abierta la carretera y que prácticamente esta manifestación que habría tomado la carretera libre hacia la ciudad de Tecate, bueno, ya a la altura de Maclobio Rojas, está finalmente liberada. Afortunadamente es lo que nos reportan en este momento después de haber sido tomada por, bueno, bastantes horas. Aquí le tengo la contabilización general de este evento que desafortunadamente dejó a muchas personas que pagaron los platos rotos, por decirlo de alguna manera, sin ir a trabajar, sin acudir a sus fuentes de empleo, algunos maquiladores incluso, una afectación importante a la industria maquiladora, igualmente afectación a los estudiantes desafortunadamente a raíz de esta toma de la carretera. Hoy es miércoles 8 de marzo y estamos a punto de iniciar este espacio informativo, con mucho gusto para usted. Estamos comunicándonos en este momento con las autoridades para tener un enlace que nos permita saber los detalles de, bueno, a qué se llegó finalmente para poder liberar esta carretera. En términos de la presentación del Presidente México, también decirle a usted, tuvimos, bueno, pues una conferencia de prensa con mucha información que la voy a presentar a usted en unos momentos, pero, bueno, para también mis amigos que ya están en este preciso momento con nosotros, a través de la señal de la doble X, les saludo con muchísimo gusto y, por supuesto, estamos listos para llevarle lo mejor de la información. Vamos a comenzar. Nada más. Que ojalá y piensen. Informe 24. Primera emisión. Con Odilon García. Informe 24. Tijuana. Todo el día en la noticia. Informe 24. Informe 24. Gracias, Dios, por regalarme otro amanecer. Prometo valorar y agradecer todo lo que tú me das. Hoy quiero pedirte bendiciones para la persona que está escuchando este mensaje. Que su camino se llene de luz, amor y esperanza. Saludamos con mucho gusto a todos mis amigos que están en este momento sintonizándonos y aquellos que ya están en la señal también a través de las aplicaciones, a través de las redes sociales. Muy buenos días, queridos amigos. A las primeras planas, este chat donde estamos grupos de personas, empresarios también. Les saludo con mucho gusto. Gracias por el favor de su preferencia. Hoy va a ser un gran día, claro que sí, me dicen por ahí nuestros amigos, inyectando lo mejor en este momento, por supuesto. Y bueno, comenzando con el pie derecho, mi querido Julio, para decirle a la población, a la comunidad que ya fue liberada la carretera, la carretera libre de Tijuana hacia Tecate. Hubo negociaciones, finalmente, como debe ser. Se llegó a un acuerdo, como debe ser. Y bueno, pues ahora los manifestantes retiraron este bloqueo. Por supuesto que no queda ahí. Estarán esperando que se cumplan, pues, todo aquello que se pactó. Y me parece muy importante por parte de la autoridad que, si ya se dijo algo, se llegue a este acuerdo. Autoridad Federal, Autoridad Estatal, básicamente, bueno, pues ya han liberado esta carretera. Así que yo le comento a usted, es muy importante, es muy importante decirle que esto es un éxito entre la Autoridad Estatal, la Autoridad Federal. Y bueno, pues hoy es miércoles, miércoles, Día Internacional de la Mujer. Un día maravilloso y bendecido, por supuesto, claro que sí. Le mandamos un saludo a todas las mujeres que hoy fueron a trabajar, además, a pesar de ser 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Muchas felicidades a todas las mujeres hoy en este su día. Y por supuesto, le deseamos que tengan un excelente, excelente día. Muchos de trabajo, otros no esperan un día para poderse festejar. Pero bueno, por lo pronto yo le diré a usted que nosotros aquí comenzamos con el pie derecho. Por tanto, como siempre, le digo a usted, a mis amigos que nos escuchan en esta hora de la mañana, tenemos una temperatura en Tijuana ya de 7 grados centígrados. Vamos a tener 15 grados centígrados como temperatura máxima en la región Tijuana con San Diego. Y bueno, es un día con sol medio nublado hasta cierto punto. Para mañana tendremos una elevación de la temperatura. La temperatura, afortunadamente, tendremos una temperatura de 19 grados centígrados. Para que usted esté al pendiente, por supuesto, de esto. Viernes con 19 grados centígrados máxima. Sábado 18 máxima. Domingo 18 la máxima. Hay una probabilidad ligera de lluvia el viernes, de acuerdo con el cambio. De acuerdo a usted que es un pronóstico. Puede cambiar, pero lo tengo en este momento a un 20% de probabilidad de lluvia este viernes. Sábado también con un 42% de probabilidad de lluvia. Domingo al 22%. Lunes y martes cero probabilidad de lluvia. Estimado Julio, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal, caballero? Muy buenos días. Buenos días a todos nuestros amigos de Mesa Informativa. Hoy, hoy miércoles 8 de marzo del año 2023. Día internacional de todas las mujeres. En Mesa Informativa, donde usted, usted está informado de 7 a 9 de la mañana, de lunes a viernes. A través de XCWX 1420, amplitud modulada. Por supuesto, con Odilon García, la voz, la voz de la noticia. Y todos, y todos a cuidarnos. Todos a cuidarnos, totalmente de acuerdo, mi querido Julio. Y desde luego también, todos vamos, no solamente en Baja California, sino también en San Diego, a tomar medidas extraordinarias a raíz de la lluvia, el viento y el frío. 44 Fahrenheit en este momento, allá en San Diego. 59 tendrán como temperatura máxima, parcialmente nublado. Este jueves con 66 Fahrenheit máxima. Viernes con 66 lluvia al 30% de probabilidad cruzando la frontera. Sábado y domingo sin lluvia, 64 Fahrenheit. El domingo con 65 Fahrenheit lunes a los 66 Fahrenheit. Martes y miércoles para San Diego, probabilidad de lluvia. Y el viernes también. Así que bueno, pues amigos, pueden regresar las lluvias otra vez a la región fronteriza. Tienes razón, Julio, cuando dicen cuídese, cuídese, tenga cuidado, precaución. Además, no eche en saco roto las recomendaciones. Vamos con un resumen de lo más sobresaliente que ha acontecido en las últimas horas. En la región, la República Mexicana, en el mundo. Acompáñenos, la información es para usted. Mesa informativa presenta resumen de noticias. Bueno, decirle a usted que nuestra noticia, la más importante, es fundamentalmente y relativa, por supuesto, a esta apertura de la carretera, donde ya finalmente va a fluir mercancías. Bueno, sí dice Julio, todo, sí, efectivamente. Lo más importante, los trabajadores de la industria maquiladora, la mercancía de la industria maquiladora, amas de casa, los estudiantes, incluso algunas escuelas, suspendieron clases hoy, Julio. Pero sí hay circulación y esperemos que nunca más vuelva a ser tomada esta carretera. La Fiscalía General del Estado identificó y capturó al 500, así se le apoda, el 500, de nombre Luis Adán, el agresor del agente ministerial José Alberto Martínez Manríquez, el potro ocurrido el pasado 22 de los corrientes. Por cierto, José Luis N., alias El Tamal, ordenaba desde Baja California Sur la ejecución de diversos delitos en Tijuana, aseguró el fiscal estatal Ricardo Iván Carpio. En el marco del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo, las diputadas Liliana Michelle Sánchez Allende, Amintia Guadalupe Briseño V, y Santa Alejandrina Corral Quintero, presentaron en sesión ordinaria virtual, ante el Pleno del Congreso del Estado, posicionamiento para recordar la lucha histórica de cientos de mujeres por sus derechos. Y bueno, decirle a usted que la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda adelantó que asistirá a la capital del país a una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador para conmemorar el Día Internacional de la Mujer este miércoles. Por ello dijo que estará con el corazón con las mujeres de Baja California, al tiempo que aseguró que se respetará a quienes decidan marchar en la entidad a manera de protesta. El presidente México se expresó hoy precisamente en la mañanera, dijo que se garantiza el derecho a la libre expresión, por supuesto, a la libre manifestación. Yo agregaría, no lo agregó el presidente México de manera pacífica. Por cierto, las manifestantes que participarán en la marcha del Día de la Mujer este 8 de marzo van a ser acompañadas por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Estatal, aseguró Marina del Pilar Avila Olmeda, gobernadora del Estado. La alcaldesa Monserrat Caballero entrega 125 créditos del Fideicomiso Fondos Tijuana, el 60% desde el 10 de diciembre del 2021 al 23 de febrero del 2023. se han otorgado 60,014,220 pesos en 2,346 créditos del Fideicomiso Fondos Tijuana. Y con la presencia del alcalde Armando Ayala Robles, estudiantes, invitadas especiales y funcionarios municipales, se realizó el Foro de la Mujer 2023, una de las actividades con las que se conmemora el Día Internacional de la Mujer. En relación a la denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado por un caso de violencia física en contra de una mujer y su hijo de siete años de edad, mismo que fue sustraído por el presunto agresor, la directora del Centro de Justicia para las Mujeres, Magdalena Bautista, solicitó a la Fiscalía General del Estado, a través de su titular, Ricardo Iván Carpio, su intervención para que se atienda con diligencia este caso, agilizando el proceso en la medida de lo posible. El periódico El Mexicano publica que presenta el Poder Judicial avances en la alerta de género fortaleciendo a los juzgados en la creación de centros de convivencia familiar, capacitación a magistradas, magistrados, jueces y juezas públicas en sentencias y otras acciones. Por comentarle a usted también que Canacar solicita a las autoridades de los tres órdenes de gobierno atender la situación que prevalece en el poblado Maclovio Rojas en Tijuana. Desde el pasado 6 de marzo, los colonos, usted sabe muy bien, de Maclovio Rojas, mantenían bloqueada la carretera Tijuana-Tecate como una medida para obtener respuesta del gobierno federal ante la exigencia de regularizar sus predios y todo parece indicar que ya la obtuvieron. La expresidenta municipal de Tecate y diputada federal Zulema Adams Pereira renunció a su militancia morena según documento firmado el 28 de febrero de este año y recibido por el partido Movimiento de Regeneración Nacional. Tras las diferentes denuncias por parte de la ciudadanía donde reportaban una gran cantidad de personas en condición de calle que se encuentran en las afueras de la central camionera, la alcaldesa Monserrat Caballero aseveró que tendrán acercamiento para hacer labor de convencimiento con los ciudadanos que se encuentran ahí y en caso de requerirlo trasladarlos a algún centro de rehabilitación. Un hombre fue asesinado a balazos la mañana de ayer martes en plena vía pública en la colonia Mariano Matamoros y en este caso no hubo detenidos. Dos de los cuatro grupos de transportistas que conforman el corredor Agua Caliente han brindado información errónea a los permisionarios y hasta el momento solo han sido amenazados sus dichos de que tramitarán un amparo aseguró Jorge Alberto Gutiérrez Topete director del Instituto de Movilidad Sustentable. Bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó la prohibición a operadores del transporte público para producir música que promueva la cultura de la violencia o agua apología del delito inscrita en la Ley de Movilidad Sustentable y Transporte del Estado de Baja California. En Tijuana han sido sancionados 25 centros médicos donde operaban médicos sin certificación por faltas administrativas informó el secretario de Salud en Baja California Adrián Medida Amarillas. Debido a que la temporada invernal está por concluir la Secretaría de Salud en el Estado hace un llamado a la ciudadanía a no bajar la guardia con las medidas de prevención en los padecimientos respiratorios como COVID-19 e influenza. El precio de la cartera de huevo alcanzó los 120 pesos en algunas zonas de la ciudad hasta el momento no se puede prever cuánto va a seguir creciendo o cuándo cuándo se estabilizará su costo dijo Gina Villalobos presidenta de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño la Canacope de Tijuana La Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados la Canidac Delegación Playas de Rosarito invita a la ciudadanía y al turismo en general a asistir el próximo 15 de abril a la primera edición del evento Crossing Southwine y Food Festival 2023 que se realizará en los jardines del Hotel Rosarito. Usted del periódico La Jornada publica que integrantes del cártel del Golfo serían los autores del ataque cometido en contra de cuatro ciudadanos estadounidenses pasado viernes y en el que dos de ellos fallecieron la principal línea de investigación respecto a lo sucedido es que los delincuentes los confundieron de acuerdo con información de autoridades federales y el estado de Tamaulipas. Para el embajador de los Estados Unidos en México Ken Salazar la agresión contra cuatro ciudadanos norteamericanos en Tamaulipas demuestra dijo la imperante necesidad de actuar en contra de los cárteles en México. Y finalmente Pericolacía Rota publica que el gobierno de Joe Biden en Estados Unidos está cada vez más cerca de designar como organizaciones terroristas a los carteres de la droga en México primero por el tráfico de fentanilo que inunda el mercado negro del consumo de sustancias ilícitas en el vecino país y ahora más por el secuestro de cuatro norteamericanos en Matamoros Tamaulipas de los cuales dos murieron uno más resultó herido otro más resultó ilesa en la zona peleada por fracciones de los cárteles del noroeste y el golfo mesa informativa presentó resumen de noticias con mucho gusto mandamos felicitación a todos los cumpleañeros de ambas californias a todos los que festejan su nomástico el de su santo hoy en este su día todos mis amigos que van por nombre Juan de Dios confesor y fundador de los hermanos de San Juan de Dios y patrono de los bomberos y practicantes Julián también Félix Filemón Apolonio Urbano y Silvano a todos ustedes muchas felicidades Juan de Dios por cierto dentro de la riqueza extraordinaria del nombre Juan que de por sí ya es inagotable tenemos algunas compuestos que han adquirido categoría de un nuevo nombre como es el caso de Juan de Dios gracias a la fuerza de una sola gran persona que imprimió al nombre un sello indeleble de manera que muchos a partir de él amaron el nombre y con él bautizaron a sus hijos convencidos de que era agradabilísimo llevar precisamente este nombre muchísimas felicidades amigos y amigas y amaneciendo que a la luz vendiamos Dios levántate de mañana y la que ya amaneció bueno y con mucho gusto ahora en este momento mi querido Julio las tambores del paso de la humanidad a través de los años y del tiempo decirle a usted que en un día como hoy 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer un día dedicado a la lucha por la igualdad la participación el empoderamiento de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad hoy le deseamos un feliz día a todas ustedes sobre todo le rendimos homenaje a todas las mujeres más importantes de nuestra vida como son aquellas que forman parte de nuestra familia nuestra madre nuestra esposa nuestros hijos nuestras amigas en fin todas aquellas que tenemos contacto hoy precisamente nuestras compañeras de mil batallas compañeras de vida que nos han hecho fáciles los días difíciles y que nos han dado nos han brindado su alegría su inteligencia su amor y su ternura así bueno pues deseando lo mejor por supuesto para todas las mujeres hoy en este es su día hoy se celebra el centenario del día internacional de la mujer año 2011 y en el 2001 en cabo cañaveral florida el transbordador espacial discovery parte rumbo a estación espacial internacional con tres tripulantes a bordo para sustituir a la expedición uno en el 2005 un grupo de arqueólogos descarta que el faraón tutankamón fue asesinado tras estudiar la momia con modernos escáneres vamos ahora directamente a la información decirle que la fiscalía general del estado identificó y capturó al de nombre Luis Arán el 500 como el agresor del agente ministerial José Alberto Martínez Manríquez el potro ocurrido el pasado 22 de los corrientes a este individuo se le localizó en la zona del río donde fue por cierto detenido aprendido con base a una orden de captura que giró el juez de control para su captura y procesamiento según le dio a conocer la fiscalía así se investigó este hecho y su posible participación en más de 35 asesinatos repito 35 asesinatos 35 crímenes donde se le liga a este personaje y bueno mencionarle a usted que según información extraoficial no formaría parte del cártel que amenazó a integrantes del grupo arriesgado al que este agente descoltó días antes sino que sería una parte del cártel de Sinaloa y su motivación por otras causas para la investigación del caso este elemento de la agencia estatal de investigación lesionado gravemente cuando estaba dentro de su vehículo la fiscalía integró un grupo especial que encontró indicios para identificar al 500 como líder del grupo delincuencial que atacó a la gente según las investigaciones realizadas por autoridad este grupo criminal sería el principal responsable de la violencia y asesinatos que han ocurrido en Tijuana en fechas recientes la actuación contra el 500 y sus cómplices sería por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa en el operativo de detención se registró en las inmediaciones de la zona del río participaron agentes estatales de investigación elementos del ejército mexicano y oficiales de la guardia nacional se recluyó ayer mismo en el área de máxima seguridad del centro de reinserción social en el hongo y en otra nota de esta naturaleza José Luis N alias el tamal ordenaba desde Baja California desde Baja California sur para ser precisos la ejecución de diversos delitos en Tijuana aseguró el fiscal estatal Ricardo Iván Carpio Sánchez la semana pasada la fiscalía general del estado informó de la captura de este sujeto en la Paz Baja California en la Paz Baja California sur desde donde fue trasladado a Tijuana en cumplimiento a una orden de aprehensión por el delito de homicidio la misma dependencia dio a conocer que el tamal sería un operador al servicio de David López Jiménez el cabo 20 quien enfrenta un proceso también por delitos de homicidio y ha sido señalado por Carpio Sánchez como presunto autor intelectual del crimen del fotoperiodista Margarito Martínez Esquivel este sujeto conocido como el tamal o el JL se encontraba en el estado de Baja California sur con la intención de que desde aquel lugar pudiera organizar y ordenar la ejecución de diversos delitos que impactaran en la comunidad tijuanense señaló el funcionario estatal añadió que por esta razón y bajo la investigación de dos casos de homicidio tiene dos órdenes de aprehensión por un par de eventos en los que una persona murió abatida por disparos de arma de fuego presuntamente por personas vinculadas a la misma organización criminal dedicada particularmente o principalmente a la venta de droga explica que el año pasado en un primer momento cuando fue detenido por agentes estatales en colaboración con autoridades de Baja California sur fue arrestado en flagrancia en poder de armas de fuego por lo que no pudo ser trasladado a Baja California para cumplimentarle la orden de aprehensión por el delito de homicidio sino que se presentó ante el Ministerio Público Federal que lo mantuvo aprehendido durante algunos meses logró obtener su libertad pese a enfrentar cargos por portación de arma asimismo refirió que la fiscalía estatal a su cargo en comunicación con la delegación de la Fiscalía General de la República fue alertada de que obtendría su libertad y en ese mismo momento dijo la coordinación les permitió detener a José Luis y trasladarlo a Tijuana para presentarle cargos por el delito de homicidio Carpio Sánchez adelantó que como estrategia la Fiscalía Estatal busca controlar con la colaboración de El Tamal en la investigación en contra del Cabo 20 y por otro lado el fiscal estatal dio a conocer que en los 14 meses al frente de la dependencia se han registrado 31 casos que han sido clasificados como feminicidio y en el mismo periodo se ha llevado a juicio a 40 presuntos feminicidas en la entidad apuntó que se han obtenido la sentencia condenatoria en contra de más de 26 personas por el delito de feminicidio con penas que van de los 40 a los 60 años de prisión vamos a dar una pausa y regresamos con los detalles de la liberación de la carretera esta carretera federal Tijuana-Tecate donde bueno pues el secretario general de gobierno Catalino Zavala habría sido el catalizador de las demandas y quien habría llegado a un acuerdo obviamente también con la autoridad federal en un momento continúa Odilon García en Mesa Informativa Mesa Informativa más cerca de usted XCWX 1420 amplitud modulada el florido adarrotes y carnes que barato paleta de res 134.90 el kilo filete de mojarra 69.90 el kilo pierna de cerdo sin hueso sin cuero 64.90 el kilo vigencia al 9 de marzo nomás una probadita para agarrar felicidad total que puede pasar puede pasar mucho el fentanilo te engancha desde la primera vez esclaviza tu mente y tu cuerpo no destruyas tu vida el fentanilo mata no te arriesgues no vale la pena si necesitas ayuda llama a la línea de la vida 800-911-2000 Secretaría de Gobernación Gobierno de México el florido adarrotes y carnes que barato harina de trigo el rosal de 5 kilos 89.90 caja de donas con 12 piezas 59.90 dos sardinas colores de 425 gramos gratis un atún el dorado de 130 gramos 69.90 vigencia el 9 de marzo ahí viene la cuarta transformación con este ritmo que está sabrosón unidos en una revolución que el mexicano ha trascendido también de este hacer un llamado a los maestros padres de familia que nos ayuden porque queremos que se trate el tema en las clases en la 4-3-1 no no se hace pero también están bien haciendo propuestas de que se quita la gente la inscripción es gratis clases presenciales asegura tu lugar te esperamos en Instituto Andrés Guillermo a dos minutos de Plaza Monarca sobre Boulevard Manuel J. Coutier en la colonia Baja Mac el Águila 664-622-5353 Instituto Andrés Guillermo una excelente opción para estudiar los jóvenes oigan yo sé dónde era este fin mi hermano visitó el Museo Banco de México y nosotras estamos comprando estamos ayudando y lo vamos a seguir haciendo increíble museo ¿están seguros? es que no es cualquier museo el Banco Central literalmente abre sus puertas conoceríamos algo de sus funciones su historia y hasta entraríamos a su bóveda te dejan entrar a la bóveda ya me empieza a gustar la idea va a reservar boletos Museo Banco de México entrada gratuita en apoyo a las regiones más pobres marginadas y rezagadas el senado proguna retorna para que los programas y proyectos de desarrollo enfocados al sector social de la economía se dirijan a estas zonas se garantiza así el mandato constitucional de que el estado promueva una más justa distribución de la riqueza y facilite el pleno ejercicio de la libertad y dignidad de las personas y los grupos sociales senado de la república sexagésima quinta legislatura xc doble x catorce veinte amplitud modulada 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 en xc doble x las siete con treinta y siete información importante atención tijuana en la fraja fronteriza norte el horario de verano inicia el próximo domingo doce de marzo se adelantará una hora nuestro reloj así es que hay que adelantar una hora el reloj el próximo sábado once porque el horario de verano inicia el próximo doce y el próximo domingo doce de marzo teléfono en cabina seis seis cuatro seis ochenta y seis treinta y seis setenta escuchó muy bien seis seis cuatro seis ochenta y seis treinta y seis siete cero nuestro whatsapp para mensaje de voz o de texto fotografías y videos al seis seis tres dos cero cero cincuenta y seis cuarenta y nueve seis seis tres dos cero cero cincuenta y seis cuarenta y nueve continuamos con más información con Odilon García la voz la voz de la noticia a través de la señal de xc doble x catorce veinte amplitud modulada desde la ciudad fronteriza de Tijuana Baja California México bueno son las siete de la mañana con treinta y ocho minutos lo prometido es deuda muy temprano le informé a usted sobre la apertura precisamente de esta vialidad que es sumamente importante afortunadamente y de acuerdo con lo que maneja en información la autoridad se logró a un acuerdo y bueno decirle a usted que ya hay circulación a través del diálogo está instrumentado por el gobierno del estado con los habitantes del ejido Maclovio Rojas el con en coordinación con autoridades federales se logró la liberación de la carretera Tijuana Tecate en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano la CEDATU en la Ciudad de México se informó el secretario general de gobierno Catarino Zabala Márquez poco después de las seis horas del miércoles ocho grupo de vecinos que se encontraban obstruyendo el paso de la carretera federal de Iguana Tecate tomaron sus pertenencias y se retiraron en sus vehículos en la habilidad permitiendo el libre tránsito de las y los ciudadanos que circulan por esta importante habilidad el funcionario estatal detalló que se logró un acuerdo con los habitantes inconformes a fin de que sus peticiones obtengan respuesta somos empáticos con las demandas que expresan los residentes de la zona mismas que serán resueltas mediante una ruta donde se trabaja en puntos que fueron abordados en el diálogo evitando afectaciones a terceros dijo Zabala y explicó que en toda la solución del es primordial atender los derechos de todas y todos los involucrados el gobierno siempre apostará a la construcción de acuerdos mediante la concordia sin coerción en el pleno respeto a las garantías de todas y todos concluye el comunicado de la secretaria general de gobierno pero no hubiera pasado si se hubiera estado básicamente resolviendo el asunto antes de que estallara o bueno la secretaria general de gobierno es para resolver asuntos que ya tronaron en las manos pues no definitivamente no sale más caro resolver un asunto cuando se hizo viejo y tronó en las manos de la autoridad sí porque se generan ahí presiones tensiones y la sociedad entiende fíjense dentro de los comentarios que habrían hecho algunas personas dice queda claro la negligencia de la autoridad es porque comienza a a verificarse este tipo de situaciones este tipo de conductas de presión dice así silvia agua es bravo por la gente que lucha por un patrimonio para sus hijos se puede incluso hasta malinterpretar en un momento determinado pero la verdad dice enrique evite pierde el maclovio el tema federal ayer en la corte gana la francisco villa no hay vuelta para atrás bueno vamos a a investigar a fondo el tema porque efectivamente las personas del maclovio habían enviado a un grupo de personas para que atendieran este tipo de asuntos este tipo de asunto allá en la ciudad de méxico y pedían diálogo directamente con el titular de la sedatu federal así que bueno pues vamos a ver este milagrito de haber levantado este bloqueo efectivamente a quien se lo debemos pero me parece muy importante más importante todavía prevenir más vale prevenir que lamentar antes de ir a la línea telefónica mire debo decirle a usted que me encontré un comunicado bueno no me lo encontré yo lo busqué en la suprema corte justicia de la nación porque definieron recientemente algo que usted le va a interesar qué significa y no es la sección de así se dice no no qué significa para la justicia para los jueces para los magistrados el modo honesto de vivir esto es muy importante porque si a usted lo encuentran con no sé 30 mil pesos en la bolsa y le dice la policía en una revisión oiga este dinero de dónde salió pues como como que de dónde dice usted pues de mi trabajo oye usted de qué trabaja pues como de qué soy magistrado de la suprema corte a no señor pase usted no sólo 30 sino 60 y hasta 100 mil se justifica por su trabajo por su dinero por lo que usted tiene pero si Juan Pueblo lo encuentran con 20 mil pesos en la bolsa al botellón oiga y le va a preguntar el juez calificador al policía y por qué lo trae usted no se justifica su manera honesta de vivir y el juez va a decir y qué es eso bueno pues en el comunicado de la suprema corte el pleno de la suprema corte de justicia de la nación resuelve una contradicción de criterios sustentada en el propio pleno de la corte y el pleno de la sala superior del tribunal electoral del poder judicial de la federación respecto al concepto modo honesto de vivir la mayoría del pleno consideró que si existía la contradicción y que dicho concepto implica una ponderación subjetiva que es esto que pues para unos como le acabo de decir a usted si va ok lleva usted 20 mil pesos y si yo nací en cuna de oro pues pásele son 20 mil pesos no es nada pero si yo nací muy muy pobre mi criterio será oiga pues no 20 son 20 mil pesos julio y en una persona que se acaba de bajar de la calafia no esto es algo que tiene que ver con alguna cosa terrorífica algún maleficio hasta brujería puede ser porque mi criterio está inducido en virtud de mis pocos ingresos así que esto es una ponderación subjetiva el significado dependería de lo que cada persona opine practique o bien pueda dice dice la suprema corte quiera entender yo digo que no yo quisiera entenderlo todo pero no puedo solo algunas cosas entonces yo creo que este término aquel o aquel que quiera entender no que pueda entender bueno además de ser una expresión ambigua y de difícil apreciación por lo que también puede traducirse en una forma de discriminación claro desde luego en el sentido se determinó que en un régimen constitucional democrático de derecho debe realizar la idea de un modo o de un modelo único de modalidad que reduzca la idea de honestidad o descendencia en torno a la decencia a una sola dimensión y en cambio acoger la diversidad de opiniones creencias y proyectos de vida la contradicción de criterios 228 suscitada en el pleno de la suprema corte de justicia de la nación el pleno de la suprema de la salas superiores del tribunal electoral del poder judicial de la federación al resolver respectivamente la acción de inconstitucionalidad el recurso de revisión del procedimiento especial sancionatorio y sus acumulados el ponente ministra anna margarita ríos fajar secretario paulo abram ordaz quintero documento con fines de divulgación a la sentencia en única versión oficial entonces quedamos en lo siguiente conclusión este término debe ser rechazado porque genera una idea de modelo único de moralidad que reduce la idea de honestidad o decencia a una sola dimensión y en cambio acoge la diversidad de opiniones creencias y proyectos de vida por tanto bueno este término modo honesto de vivir es totalmente ambiguo no demuestra absolutamente nada y por lo tanto es importante mejor ni siquiera tomarlo en cuenta vamos a la línea telefónica con gusto buenos días a sus órdenes buenos días hola amparo felicidades y muy buenos días gracias gracias pues igualmente felicidades a todas las mujeres chicas medianas grandes todas 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 son hermosas y voy a hablar un poquito comparándolas con las flores las flores todas son hermosas de distinto color pero todas son hermosas y lo más lo más hermoso de ellas es que ninguna tienen virus ni se pelea por su hermosura si comparamos una violeta con una gatenia o una gatenia con una gradiola o una gradiola con una azucena y no acabaría en toda la mañana de platicarles pero lo hermoso de ellas es que cada una se respeta ninguna está celosa de la otra porque o la denigra porque está chiquita como la violeta con la azucena sino que la ve con mucho amor y respeto y nosotros las mujeres como nos vemos nos amamos nos respetamos no nos despreciamos una a la otra porque es pobre porque es chaparra porque es gota porque le falta esto porque le sobra al otro y bueno total yo me comparo con una rosa porque una rosa tiene su hermosura igual que todas pero está llena de espinas y aún no deja de ser hermosa mi vida no ha sido tan fácil desde que nací has dado con espinas para acá y para espinas para allá pero esa rosa sigue hermosa llena de alegría llena de edad más que recibir gas y hoy este día de la mujer es un día de darnos acuérdense la mujer la mujer el hombre llega hasta donde la mujer quiere ese respeto que debemos de tener las mujeres es tan necesario en nuestra vida diaria en cualquier lugar que estemos el lugar que nos vemos es muy importante a mí en lo particular le hablo de mi persona muchas veces quisieron pasarse de listos los hombres conmigo yo siempre guardaba una distancia con mucho respeto jamás uso una palabra ni uso una palabra obscena ni nada solamente al mirarle a los ojos le quiero decir todo lo que yo siento recuerdo que en el camino de mi vida hubo una etapa en la que yo estaba abandonada como esposa y más de alguno que me miraba caminar con con mis criaturas de la mano me llegaron a echar pirotas y yo siendo tan joven tan llena de vida y todo y decía molesta señor yo soy casada es que yo nunca la veo con su esposo ni nada pues sí señor usted no me ve con mi esposo pero yo soy casada y aquí están estos retoñitos de señal que soy casada le pido por favor que no me vuelva a molestar y jamás me volvaban me volvían a molestar aunque me encontrán fuera de camino jamás o se venían detrás de mí hasta llegar a mi casa con la intención de ver dónde vive y ver quién es a ver si me dice que sí y yo siempre con la siente en alto no por el que yo tengo por un lado por mi pareja por el respeto a mí misma siempre he buscado mi lugar con mucha dignidad y estoy orgullosa de ser mujer y hoy que es día de la mujer me doy muchos pesos y brazos y digo Amparo tú eres hermosísima tienes que seguir adelante así como tú eres y estamos totalmente de acuerdo por supuesto así es como usted lo lo menciona y la verdad es que va a tomar parte del comentario de Amparo le agradezco mucho le mando un abrazote Dios los bendiga los amos igualmente nosotros a usted bendiciones y feliz día de la mujer hoy mire en una comunidad primitiva no es otra cosa más que eso pues un hombre va a buscar la reproducción con otra mujer claro por supuesto esa es una comunidad que no tiene vamos ninguna capacidad intelectual o educativa como se comunican entonces ambos a través de la reproducción a través del sexo que más tienes para dar como sociedad pues nada más eso y en cada mujer un hombre primitivo verá eso un receptáculo reproductor de eso las mujeres de hoy están hartas hasta acá hasta el copete pareciera como si fuéramos changos y apareciera un chango y se quiere reproducir y no sabes que no a correr a subirse a los árboles y desde ahí el chango queda viendo a ver si es cierto que aparece ya ni siquiera por sus características o por sus cualidades o porque hagan match en términos de lo que piensan o en términos de sus sentimientos es un tema vulgar de reproducción así y yo hoy que es el día internacional de la mujer se lo digo abiertamente porque pues obviamente yo no nací del planeta Júpiter de pronto aparecí sino por supuesto que provengo de una mujer y desde luego que tengo hermanas e hijas en fin esto es molestísimo digo de suyo se tuvo que prohibir en México el piropo del albañil cuando va pasando una joven una dama una mujer hasta una señora de la tercera edad y decir una tontería ¿por qué? pues porque no se tiene capacidad ni calidad humana intelecto yo jamás he visto he visto que una bella dama se de vuelta y le sonría a alguien es que ahora voy a estigmatizar a un albañil porque por la gracia ocurre o habría ocurrido algún hombre alguna persona que le diga un piropo obsceno y que esa dama se vuelte y diga oiga yo quisiera conocerla a usted podría ser mi mi amistad creo que no en qué cabeza tan hueca cabe decir porquerías ¿verdad? o sea la verdad es que digo no es la primera vez que digo este discurso frente a algunos amigos cuando estaban en la universidad dijeron usted se volvió loco ¿qué nos está diciendo? tenía amigos colombianos amigos mexicanos de Jalisco y yendo todos en bola ya se imaginará usted ahí en el Zócalo de la ciudad Puebla alguno de esos se le ocurrió decirle algo a una señora y le dije ¿tú crees que por decir eso la señora va a voltear y me dice ay joven qué guapo está usted me cae usted muy bien al contrario genera su odio y independientemente de eso un malestar un enorme malestar y me decía mi amigo colombiano tú porque eres mexicano pero nosotros allá en Colombia en Barranquilla hacemos no no aquí y en China yo considero que hay que respetar en fin ahí queda gracias Amparo por darnos esta reflexión y además hablar claramente en una ciudad donde se tienen que abrir las cosas así abiertamente vamos a la línea telefónica a sus órdenes buenos días buenos días a la orden ¿con quién hablamos? sí soy Andrés Fernández yo continuamente tengo por tanto de tiempo para participar en este programa y le agradezco mucho que nos permitan ya que este programa pues es envidiado tanta gente que quiere exponer algún problema o algo como hoy felicitar también a las mujeres es que por el mal momento que están pasando es una vergüenza porque en este tiempo que es el bien impulsado de la mujer por ejemplo hoy y tantas quejas que hay acerca de crímenes y la principal de feminicidios que el gobierno no califica como los feminicidios la poca importancia que dan a los reportes de feminicidios y más crímenes centrales pues alba pues mi felicidad y ya dando al tema siguiente pues mire ayer en mi dirección estuvo la visita del cívico municipal a Rafael Eibar y entre los temas que hubo yo le hice una pregunta acerca de la policía municipal quisiera que usted me sacara de duda por ejemplo ellos que andan por todas las calles baches franjas todos con sus carros entonces este ellos no tienen la autoridad o no tienen este tienen prohibido reportar al pues ya sea la delegación de la que pertenecen cualquier desperfecto que hay de de agua negra baches cualquier cosa que cualquier ciudadano lo puede reportar pero ellos que están constantemente en la delegación o después de hacer los reportes a obras públicas todo eso el síndico me comentó que ellos no deben hacer eso que su trabajo es únicamente reportar lo que ellos a lo que ellos están dedicados desde crímenes delitos todo eso y quisiera que usted que pues imagino que tiene más experiencia en esto en realidad ellos no podrían hacer ningún reporte de esto ya de ellos que están constantemente en la delegación no claro que sí por supuesto todos tenemos esa facultad y posibilidad de hacer el reporte el punto es que se ha perdido hasta cierto punto la función del el trabajo del funcionario público porque muchos de los funcionarios públicos se meten a la política y estando en un puesto público quieren saltar a otro puesto público aún sin terminar su trabajo es el caso de la sindicatura el síndico quiere ser alcalde de la ciudad entonces se está moviendo a través de grupos a través de personas generando información que posiblemente llame la atención de la sociedad pero el trabajo es un trabajo interno de verificación de circunstancias como por ejemplo las denuncias contra malos servidores públicos no necesariamente policías los que sean pero ese es el caso o sea si todos hiciéramos lo que nos corresponde en este país no hombre seríamos el primer mundo definitivamente en este caso yo le comento por motiva que pues como usted menciona va Juan Pueblo a hacer una o simplemente que usted haya un reporte pues es posible que lo toman pero no es lo mismo que ya un policía que anda en todas las coronas y no los policías pues no anda solo por las calles que están en perfectas condiciones o en las colonias donde no hay ningún delito ahí están por los lugares donde están más calientes podría decirlo vulgarmente entonces después de los comunicados en los pacientes que hay en obras públicas de ciudad alumbrado a cualquier de los pacientes que hay entonces ellos son los que constantemente están en los lugares donde no creo que perdería mucho tiempo en llegar al delegado al encargado de las públicas en la delegación constantemente pasando por este lugar y este bache que tiraron de agua este lugar oscuro todo eso y pues es una ayuda para ellos mismos porque están constantemente ahí y están directamente en frente de las personas adecuadas a las que se les podría a cualquier ciudadano enfrentar y ellos me imagino que les pondrían más atención en este caso pues se toma en cuenta lo que usted está diciendo nuestro programa es monitoreado muchas de las soluciones que han aparecido aquí han sido tomadas afortunadamente por la autoridad no por mí sino por los propios ciudadanos para que no digan que me quiero colocar la medallita yo le agradezco mucho y le mando un abrazote gracias por participar y por decir qué es lo que usted considera y cómo se puede resolver le mando un abrazote muchísimas gracias y aquí hay otras en la línea cuando me gustaría también que nos actualizaran más el reporte que hay acerca de los fortaleces porque desde las seis de la mañana yo es cuando escuchar su programa y pues actualizan y dan la información que quizás es de las tres de la mañana y viene uno y muy muy diferente de lo que reportan entonces hay que actualizar más cada vez que dan un reporte ya que no lo hacen cada diez ni quince minutos entonces no sé qué tan actualizado tengan su servicio por partido acerca de los clubes muchas gracias muy amable muchísimas gracias de hecho tenemos un proyecto ya para establecerle a usted pero con precisión verdad porque de pronto mire yo he dado la información del cruce fronterizo pero para hacer eso nos íbamos allá el punto claro mucha gente nos recuerda estando arriba del camión que le hacíamos la unidad frontera y transmitiendo a través de la microondas pero en vivo en ese momento no había manera de cómo decir mentiras o ser impreciso más bien lo que queremos es que quien esté ahí con toda medición justa precisa nos pase ese cruce para acá que últimas fechas ha estado muy saturado pero estamos en ese proyecto con mucho gusto claro que sí vamos otra vez a la línea telefónica a sus órdenes buenos días muy buenos días a la orden cómo estamos don Rosalino aquí estamos mira listos para ya estamos con el pie del estribo para salir a la calle a ver qué pescamos a ver el corte de la chuleta perfecto hay que atraparla porque perseguirla mucho pues como que no no va sí porque la chuleta no va a venir a ti porque quiero contar imagínate muy bien llegar a tu casa que felicidad qué bueno punto de vista algunos piensan diferente pero me parece interesante muy interesante así es y hay que correcirlo porque dicen que el que tiza loya come exacto si no tiza loya pues no hay comida no hay acción y este pues una una felicitación a todas las mujeres ¿sabe qué día de una mujer? hay interacción de una mujer una felicitación a todas como dicen ahí no todos felicidad pero pues vamos a intentar pasarla bien porque ya ves con tanta violencia que tenemos aquí a nivel nacional no más aquí a nivel nacional horas de desgracias no pues por las malas noticias tenemos otra más que dijo alguien por ahí una canción ya estamos en el mundo hay que soportar ¿verdad? y pues ahí saludamos al señor este que tengo aquí a a Benigno Sánchez en mi casa al compadre ¿me escuchas? sí perfectamente lo estoy escuchando atentamente el compadre este vamos también a Felipe Rodríguez el ampayer el Ricardo Sánchez y a este Felipe Rodríguez y a Felipe Maldés que lo está escuchando ahí Francisco Villa pues sí ahí está dice dice el el ampayer que se va a tu programa hasta que le que le hables sí ya me dejó su número telefónico qué bueno hasta que lo conocí el ampayer yo oía que decía todo el mundo vamos a dejarle saludos al ampayer ampayer y dice pues quién es ese esos padres esos padres porque perdían ese ampayer ese ampayer con razón bueno pues voy a platicar con él 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 sí tiene vista o no no se me dio es invidente es también invidente yo a mí me tocó una vez ir a dejarle una una comidita ahí que nos regalaron aquí para darle a todos el vaso de pozole famoso vaso de pozole me hicieron famoso cinco minutos nomás me hicieron famoso que es pura agua que no corrió de volada como pólvora de treinta uno salió de rectuoso wow bueno pues yo lo voy a invitar con mucho gusto a venir al ampayer el programa de donde todo mundo bueno yo creo que tenemos cabida todo mundo tenemos algo que contar para la experiencia las sociedades crecen cuando escuchamos las historias de los demás no viendo las películas de otra parte del mundo y mucho menos violentas y cosas que ni siquiera son ciertas o futuristas cosas reales como la historia que contó también nuestro amigo Rosalino ciencias que uno agarra de otras personas dicen no pases por ahí porque ahí me caí yo un día y no pasas pero si dices tú voy a voy a ver si es cierto pum se cae tenía razón pero ya le habían dicho no aprendió ahora si aprendió tenía que pasar golpes de la vida para poder aprender si no no aprendemos hay un dicho que dice no pienses lo de mañana piensa hoy para que puedas llegar mañana hay que vivir la vida solamente se vive una vez hay que vivirla bien el día de la vida antes de que la vida se ría de ti que no con todo gusto ya salió su punto de vista le agradezco y le mando un abrazote ok cuídense mucho y saludos para todos los que nos escuchan y la señora fina también cuídense mucho y el ampalle ahora yo también le voy a mandar saludos a ese ampalle que decían tú ya la ampalle yo decía ¿quién es? ¿tú si lo conocías Julio? ¿tampoco? no cuando tenía el programa musical él se comunicaba constantemente así es que por eso hace años que está escuchando XCXX perfecto si sabías de su existencia así es muy bien Julio no pues ahí si ya me ganaste porque yo definitivamente no lo hacía ni en la vida yo oía que decían pues ¿quién será? yo nunca lo he oído que hable aquí en la radio pero ahora lo vamos a entrevistar con mucho gusto ayer por cierto tuve una excelente entrevista con una dama que es la directora de prevención al delito me da mucho gusto una mujer que tiene 16 años dentro de la corporación policíaca que comenzó desde la patrulla juvenil y me dio gusto que nos habló por allá una señora que decía yo estoy desde el principio la patrulla juvenil allá 1960 algo por el estilo wow increíble pero vaya que si es un acierto la patrulla juvenil porque atrae a muchos jóvenes y muchos de ellos terminaron siendo policías policías de formación y esto es muy importante yo decía que cuando se es policía desde la formación desde abajo pues uno tiene todavía mayor posibilidad de salir adelante dentro de esta corporación policíaca que por supuesto decirle a usted necesita de muchas personas con honor definitivamente bueno yo le voy a decir a usted me están preguntando fundamentalmente sobre la carretera yo con mucho gusto yo con muchísimo gusto le digo a usted que está abierto me preguntan si es cierto no si claro que si ya desde las 6 de la mañana ya le mandé a usted también las imágenes para que usted bueno pueda disfrutar de ellos disfrutar de esto vamos a nuestra sección Julio verdad o no Mesa informativa presenta así se dice así se dice mire usted nos preguntan hace un momento que como se dice esta persona es comedida o esta persona es acomedida bueno mire las dos palabras existen dentro de la Real Academia de la Lengua Española pero acomedido o acomedida tiene este significado prudente moderado en Colombia en Ecuador y en Uruguay se dice servicial pronto a servir es comedido este niño es muy comedido esta niña es muy comedida y acomedido o acomedida o acomedirse aquí lo tengo permíteme usted no quiero darle acomedir ¿mande? acomedir es un verbo que tanto en Colombia Guatemala México y Perú es presentarse a hacer un servicio acomedido pero su significado en su conjunción es pedir ¿verdad? entonces puede prestarse a confusión pero váyase por comedido esta mujer es muy comedida ¿verdad? y acomedirse o yo me acomido tú te acomides él se acomide es un verbo que es pedir pero en Colombia en Guatemala en México y en Perú es presentarse o prestarse a hacer un servicio yo me presto a hacer un servicio prácticamente son palabras sinónimas ¿verdad? que no debería ser eso porque comedir que ya dijimos que es hacer un servicio estar presto a hacer un servicio si le agregamos la letra A que significa no ¿verdad? no nos puede llevar a confusión si yo recuerdo mis abuelos decían mira nada más que acomedido si decían acomedido pero mis maestros decían comedido o comedida entonces yo le recomiendo que utilice mejor comedido porque esta palabra solo se utiliza en Guatemala México y Perú en torno a prestarse a hacer un servicio estar presto a hacer un servicio es comedido bueno así se dice tenemos llamada telefónica con gusto buenos días a sus órdenes ¿cómo estamos don Felipe? bienvenido para felicitar a todas a todas las mujeres a la señora que ya la escuché y a todas las mujeres porque la gente me queda por era chiste time bienvenido si para entenderse mejor claro y si es válido además ¿por qué? ¿para qué? pues hay que dice que es bueno para mejorar la circulación si es cierto si si es cierto si si se dice eso además es totalmente de acuerdo si 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 y pues ahí le mando un cargo a la pared a la vida a Rosario ahí a Guasmanoel a la la señora le llegó a la señora Arturo allá de 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 la por allá señor yo mi palabra para reflexionar ponga atención mi palabra para reflexionar Julio ponga atención punto y dice si si a Lupita le gusta barrer banquetas a José Díaz Calles bueno 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 muy bueno perdón bueno si es muy bueno le dije bueno bueno muy bueno no bueno bueno de hablo por teléfono sino bueno de que es bueno si 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 y pues ahí le mandamos un saludo ahí a todos y este con la frase que dice que le dijo el mono la buena quien sabe si gracias caballero bueno pues ahí tiene usted este mensaje de nuestro muy buen amigo le agradezco mucho que siempre le ponga el toque de felicidad a este programa en un hecho inédito en un mensaje inédito para las mujeres para las mujeres la primera ministra presidenta del poder judicial norma lucía piña recuerda que este día 8 de marzo es día de la marcha de reclamos legítimos y se pronuncia por escuchar a las mujeres por erradicar la violencia o las violencias lo hacen plural que impiden a las mujeres a las niñas y adolescentes adultas mayores vivir en paz el mensaje se ha hecho viral en pocos minutos por su valor por su valentía por su congruencia por el apoyo que le brinda a una de las mujeres que está siendo víctima de las violencias a las que alude al empoderarse por méritos propios por ser independiente con su profesionalismo desafiar la estructura y prácticas del sistema patriarcal ahí aparece en este mensaje la ministra presidenta del poder judicial norma alicia piña y bueno aparece en redes sociales se convierte en este momento ya en un tema viral hago énfasis en este en este mensaje sobre todo decirle a usted que fundamentalmente la doctora piña toca un tema que es muy importante la presidenta del sistema de la suprema corte de justicia de la nación el tema sobre todo de cuál es el significado de este día el significado de este día específicamente para nosotros de acuerdo con lo que bueno pues en este caso hemos dicho hasta este momento felicitando a la mujer por su condición precisamente de mujer sin embargo no soy omiso al entender como muchas otras mujeres entienden hoy este día donde dicen que no hay nada que felicitar sino más bien de reconocer y reflexionar respecto a la lucha que ha sostenido la mujer durante muchos años para lograr la equidad para lograr en este sentido la justicia y donde hoy fundamentalmente bueno pues todo aquello que ha logrado ha sido en gran medida a raíz precisamente de su esfuerzo de su dedicación yo tengo mujeres que me hacen sentir sumamente orgulloso y le voy a pasar a usted un audio por ejemplo de una mujer que es una astrofísica verdad y que es mi hermana y que ayer me mandó un mensaje se lo voy a pasar a usted porque aquí hay algo que reflexionar sobre lo que me dice ella estamos hablando de la doctora María Teresa García Díaz mi hermana dice así de pronto ayer sin más me mandó este mensaje escuche usted la elección que he tenido en la vida hola hermano como estás aquí pensando en ti mañana voy a dar una plática por el 8 de marzo entonces voy a empezar a decir este por qué escogí astronomía y no sé si tú sepas que yo escogí estudiar astronomía porque me gustaban las explicaciones que tú me dabas cuando veíamos el cielo y me explicabas sobre las constelaciones de lo que tú sabías y eso despertó en mí el interés sobre la astronomía y desde tan pequeña creo que tenía como 12 no sé 13 años a lo mejor este desde ahí busqué el camino de qué era lo que tenía que hacer para estudiar astronomía y creo que fue la mejor elección que he tenido en la vida entonces pues muchas gracias no pues el agradecido soy yo pero mire vamos a reflexionar respecto a esto que me acaba de decir alguien muy cercano a mí que es mi hermana si yo me hubiera dedicado a enseñarle cuentos de Memín Pingüín pues igual y hoy no tendría esta profesión tan importante tan difícil de entender cómo es la astrofísica ella es investigadora dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México es de nuestras investigadoras y vamos su doctorado en astrofísica lo habría estudiado fundamentalmente en Inglaterra ve usted de una pequeña piedrita de una portación yo que voy a ser astrónomo Julio no pero alguna vez como soy muy inquieto habría leído algún libro sobre astronomía y había ubicado dónde estaban las constelaciones Orión me acuerdo perfectamente que es mi favorita la Osa Mayor la Vía Láctea como se dibuja en el cielo y desde Puebla decirle mira mira ven ven ahí ves estas tres estrellas si 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 las veo pues esas son las que conforman la constelación de Orión y ves esa marcha si cuando se ven muchas estrellas esa es la Vía Láctea pero como que es eso bueno formamos parte de esta gran galaxia yo le explicaba en fin cosas que a mi me interesaban y que me gustaban además pero una gran mujer como es ella tiene la gran humildad para decir te lo debo a ti claro que no me debe nada no son sus méritos a poco yo entré a la escuela a la universidad para decirle a ver a punto saca 10 es becaria del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología o fue becaria pero para que el Conacyt te dé una beca tienes que demostrarle con grandes calificaciones y gran compromiso no te lo dan así ay que guapa está esta niña pues vamos a darle una beca claro que no Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología te observa te hace tus exámenes te recibe tus calificaciones y tienes que mantener un alto promedio para que te dé una beca de esas que están muy escasas en el país y yo no estuve necesitaron de clases para que en la preparatoria tuviera un 10 absoluto y luego en la universidad decidiera estudiar física y luego continuara sus estudios derivado de la astrofísica no como ella grandes mujeres en este en este país en este planeta en este mundo que se han hecho solas a ellas mismas es que la oportunidad y el consejo ¿cuántos consejos nos hemos dado aquí Julio? miles a poco con esos miles de consejos ya transformamos la vida de los demás pues del que quiera ¿no? o de la que quiera tomar esos consejos del funcionario público que escuche y dice tiene razones me cayó como bomba lo que dijo tiene razón de la comisión estatal de servicios públicos que diga pues si es cierto tiene razón no tenemos un sistema para ir abriendo y tapando hoyos si es cierto no la oportunidad a eso quiero llegar ahí está la oportunidad está en el aire quien la baja y la hace suya bueno pues ahí está ya la concretó por parte de su vida yo yo soy un enamorado de hacer crecer a los demás me gusta mucho eso no tengo ningún ningún aspecto y Julio también ¿verdad? pues la sección que creó sobre así se dice la oración la oración de la mañana no es mucha meterle y sea usted yo nunca le dije o nunca le he dicho oye Julio ¿cómo ves que se puede hacer? échame la mano no ni su obligación es pero lo que presenta y lo que presentamos aquí es para usted con todo aprecio y con todo cariño sea hombre o sea mujer sea hombre o sea mujer yo le comparto a usted que estoy seguro que así como mi hermana llega a las alturas del conocimiento porque hay diferentes alturas y además un conocimiento muy específico que es el conocimiento científico sobre los astros hoy es investigadora sobre el nacimiento de galaxias bueno perfecto pero habrá otros que crezcan en torno a su persona y la ayuda a los demás el altruismo y crezcan entonces en términos del altruismo así como hay muchas personas que van haciendo crecer su intelecto su vida para dejar al hombre primitivo a la mujer primitiva yo hoy día internacional de la mujer quiero hacer un reconocimiento si ya entiendo hay que reflexionar respecto a lo que no tienen pero un reconocimiento para todas aquellas mujeres con inteligencia con capacidad que sean emancipado no quiero decir que hayan dejado a un lado a su familia o a su padre o a su madre no pero de los dogmas de aquello que te mantiene en el piso pero sumido o sumida y que de pronto se asome la cabeza para generar espiritualidad amor hacia los demás pero sobre todo comprensión amor hacia sí mismas amor hacia sí misma no a través de la violencia nunca la violencia nunca ha resuelto ningún problema en la historia del ser humano jamás ha generado mayores problemas pero bueno en ese sentido simplemente decirle a usted que a nombre de todo el equipo yo que tengo en este momento la voz reconocemos el gran papel de la mujer el gran papel de las mujeres que le diga a usted aquí tengo un ejemplo de una mujer que ha tocado mi vida como cree usted que me siento yo como pavo real no sí pero no no me lo debe a mí sin embargo ese sentimiento tan noble de decir tú un día me enseñaste oye sí pues claro mis maestros un día me enseñaron también digamos no sé movimiento rectilíneo uniforme pero no por eso soy un científico verdad no porque depende de cada uno de nosotros por nuestra vida pasan personas que te tocan el alma el corazón el intelecto pero depende de ti que les hagas caso depende de uno mismo que diga sabes que sí por acá y aquí quiero reconocer a grandes mujeres que un día me dijeron mis maestras la oportunidad aparece nada más una vez en la vida jóvenes decían en la secundaria centro escolar niños héroes de Chapultepec segundo F era mi salón y la maestra decía con toda precisión a quien le agradezco mucho ya está en el cielo desde luego mi querida maestra que le decíamos la bicha y le gustaba las oportunidades aparecen nada más una vez en la vida decía la maestra María Luisa una vez tómenla jóvenes buenos días o ajustense a las consecuencias comentaba mi queridísima maestra quien le mando un beso hasta el cielo bueno pues hoy esa enseñanza aprendida por mi maestra se la dejo también a usted porque siempre hay oportunidades todos los benditos días vamos a la línea telefónica a sus órdenes buenos días con quien hablamos con Alejandra Miranda buenos días muy buenos días a la orden gracias por tomar la llamada hablo porque es una denuncia ciudadana si adelante acerca del uso abuso y maltrato de los animales y como estafan a la sociedad en ambas fronteras nosotros somos un grupo de personas que hemos estado no soy activista no soy rescatista sin embargo es un descaro el abuso que están haciendo y el maltrato con los animales de una pareja puedo decir nombre verdad si claro a ver díganos de que se trata ok es un matrimonio es un matrimonio es paloma su amiga del link que se hace llamar paloma for trump se hizo virar por maltratar a un niño de 8 años hace tiempo y su esposo Jim Faraón se dedica viven en Tijuana hace 14 años y se dedican a agarrar perritos de la calle entre más maltratados estén les dan más dinero pero incluso es muy extraño que tienen perros sanos y de pronto están enfermos heridos de todo de todo fracturado lastimado de un ojo y aparte de esto están en unas condiciones han tenido mucho frío lluvia y los paros están entre lodo sin comida y se les marcan los huesos y por culpa de estas personas también la gente que tiene voluntad de ayudar a los verdaderos rescatistas pues no lo hacen y yo no sé a quién se puede acudir o dirlo porque las autoridades ellas se mueven constantemente o la corren de los lugares pero necesita una investigación y ser arrestada como fue con la pareja una americana y un mexicano que tenían años explotando los animales por ter town ellos sí cayeron presos porque tenían los animales en horribles condiciones entiendo es una denuncia entonces por alguien que utiliza a los animalitos para generar recursos económicos y viven aquí en la ciudad de Tijuana me dice usted sí tiene una página bueno tiene varias páginas donde recauda dinero una de ellas se llama Real Risk Rescued by Paloma y tiene su propio link donde ella pide las donaciones de hecho perdóname por abusar de tiempo pero te quiero leer rapidito lo que está pidiendo está pidiendo un nuevo tanque de agua de los grandotes pide para esos 600 dólares este es un mensaje de ayer pide 7 bolsas de perro 224 dólares pide para los gatos está pidiendo 3 bolsas o 60 dólares escucha esto por favor Brad Vecto está pidiendo 46 para 45 perros 12.250 dólares wow es en serio y también pide las casitas para los perros las blankets de todo pide y lo que se descubrió es que ella está construyendo su casa en Valle de Bravo o dineros para uso personal bueno pues yo le agradezco mucho esta denuncia la vamos a pasar a las autoridades y le pido que en este mismo teléfono si es whatsapp me mande los links de las páginas si le es posible para que le demos seguimiento y con muchísimo gusto porque no se vale que utilicen a los animalitos para lucrar y como usted dice además las otras asociaciones que están en pro y que realmente están trabajando pues no reciben nada porque piensan que todos son iguales le agradezco mucho la llamada muchísimas gracias buen día muy buenos días gracias y también le agradezco por supuesto la valentía para poner la denuncia que desde luego lo recibo como anónimo pero si me gustaría que a través del whatsapp a través de este número telefónico me mande todas las ligas para que yo lo pueda integrar y mandárselo a las autoridades no se vale que se utilice y se lucre con el dolor de los animalitos vamos a hacer una pausa son las 8 de la mañana con 31 minutos regreso con usted está en Mesa Informativa en un momento continúa Odilon García en Mesa Informativa Mesa Informativa más cerca de usted XCWX 1420 amplitud modulada 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 en Memville Instituto eliminamos los exámenes al maestro orador y te capacitamos para tus clases en línea en Memville Instituto el alumno recibe educación personalizada y desarrolla su capacidad para crear y aprender analiza trabaja en equipo aprende a comunicarse y a solucionar problemas en Memville cambiamos los exámenes por proyectos Memville Instituto Universidad y Bachillerato Tecnológico frente al Parque Morelos abrimos grupos de primero a sexto todo el año primera inscripción gratis marca 664-903-4193 y memville.edu.mx para una mejor calidez y trato digno de nuestros enfermos graves en la Cámara de Diputados aprobamos incluir los cuidados paliativos y tratamiento integral del dolor en la Ley General de Salud se consideran todos los procedimientos científicos y éticos que ayuden a disminuir el sufrimiento en las diferentes etapas y den alivio a quienes cuidamos porque México eres tú legislamos para todas y todos Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad la Inclusión y la Diversidad ¿Qué pasaría si perdieras tu INE? Perdería el derecho al voto No existiría mi identidad Perdería el derecho a la democracia No podría hacer valer mi opinión Sin mi INE no podría hacer nada porque me la piden en todos lados para todos los trámites Si perdiste tu credencial o perdió vigencia acude al módulo y actualízala Haz tu sitio en INET Mi INE es valioso porque me identifica y me sueño INE Saca, saca, saca Ya entrados en la diversión no falta quien saque pero la verdad los inhalantes lo único que sacan es un daño cerebral irreversible alucinaciones y desorientación es más grande el sufrimiento que causa su consumo que el dolor que lleva a inhalar un solvente no te arriesgues Si necesitas ayuda llama a la línea de la vida 800-911-2000 Secretaría de Gobernación Gobierno de México ¿Requieres los datos fiscales de las personas que trabajan contigo para emitir los recibos de nómina con factura 4.0? Puedes solicitar la información al SAT El 1 de enero de 2023 se publicó la facilidad para que por única ocasión puedas solicitar al SAT información para emitir los recibos de nómina y así combatir el robo de identidad Recuerda que tienes hasta el 31 de marzo para hacer uso de esta facilidad Visita SAT.gov.mx o llama a MACASAT al 5562-72-2728 opción 3 Gobierno de México La interrupción legal del embarazo es un derecho y debe ser garantizado por el Estado Es sentencia Con decisiones como esta la Corte construye una sociedad más justa e igualitaria sin violencia ni discriminación nos queda mucho por hacer El 8M nos recuerda que para avanzar es urgente seguir reduciendo las desigualdades de género Por la protección de los derechos de todas las mujeres niñas y adolescentes Suprema Corte Visita No sé SCJN.gov.mx diagonal 8M XCWX 1420 Amplitud Modulada Modulada En XCWX 8.34 Información importante Atención Tijuana El horario de verano inicia el próximo domingo 12 de marzo Se adelantará una hora el reloj Escuchó muy bien El horario de verano inicia el próximo domingo 12 de marzo Adelantaremos Si hay que adelantar nuestros relojes una hora Teléfono en cabina 664 686 3670 664 686 3670 Nuestro Whatsapp para mensaje de voz o de texto Fotografías y videos al 663 200 5649 663 200 5649 Continuamos con más información con Odilon García La Voz La Voz de la Noticia a través de la señal de XCWX 1420 Amplitud Modulada desde la ciudad fronteriza de Tijuana Baja California México Bueno, es de unas 8 de la mañana con 36 minutos. Dice una persona Yo no estoy de acuerdo en que liberen la carretera y así como así no tengan castigo Bueno, si nos ponemos estrictos claro que es un ilícito Se llama ataque a las vías generales de comunicación Digo, la verdad es que estoy de acuerdo No se puede cerrar una carretera Debe haber otras alternativas Hay algunas personas que dicen Bueno, pero solamente así los atendieron Yo creo que debe haber alguna alternativa inteligente para poder llegar Siempre siempre buscaré desde luego el punto en el cual se puede llegar a un acuerdo a través de una negociación Pero no a través de un secuestro Porque mañana ¿Quién va a ser? Otro grupo ¿No? ¿Y quién va a pagar los platos rotos? Usted Usted que me escucha Sí, yo creo que no está bien ese tema Hay que apercibirse para que no vuelva a ocurrir Así que creo que creo que no está bien No Ahí lo pongo Bueno, en perspectiva para mis amigos que me escuchan en este momento Estoy de acuerdo en lo que dice la población en lo que dice la gente respecto a que se debe castigar Vamos a la línea telefónica con mucho gusto A sus órdenes Buenos días Muy buenos días Maestro Buenos días Rica y el Cora Rica y el Cora Duro y alegular Maestro Así es Primero que nada quiero felicitar a todas las mujeres en general No solo hoy ayer hoy y siempre Son quienes quienes nos inspiran tantas cosas bonitas son quienes nos dieron la vida y seguirán siendo la base para el hombre en el tema sentimental para para inspirarnos muchas cosas bonitas Mucha felicidad a ellos a mi madre a mi hermana a mis amigas mis primas mis tías a todas las mujeres en general y como lo vuelvo a repetir ayer hoy y siempre no nomás hoy sino siempre Pasemos a otras cosas Maestro por ahí le había hecho llegar la semana pasada unas fotografías del cruce del cruce del Fuente Rosas Magallón y el Boulevard Fundadores donde hacia el reporte de un de un daño en la vialidad no ha pasado en estos días espero que ya hayan atendido esta situación la delegación que corresponde a San Antonio Los Buenos pero también le acabo de mandar unas imágenes donde aparecen ahí tres niños que todos los días a esta hora ya están ahí parados haciendo malabares disfrazados con algún traje de superhéroe y pintado en el payasito recuerdo que hace unas dos semanas más menos la alcaldesa anunció por los medios que todos los niños que se encontraban en los cruceros iban a ser retirados turnados a la dependencia del DIF y citados a los papás entiendo que la situación de algunas familias económicamente no es favorable pero tampoco es justo que manden a los niños a trabajar no se puede decir que es voluntad de ellos porque la decisión de los padres es la que vale entonces esas imágenes se las mando a los sacados de moldar igual es el mismo crucero es el cruce de Rosas Marallón y Boulevard Fundadores ojalá y las autoridades hagan lo pertinente no solo con ellos con muchos niños que se encuentran en los cruceros y que aparte están exponiendo su integridad y que les pase otra cosa peor como no quiero decirlo porque no quiero dar y ver imagínanos y hay que imaginarnos lo que puede pasar entonces a las autoridades correspondientes y a la alcaldesa haga oler la ley como se debe y que implemente este programa que anunció que para mí se me hizo excelente que está haciendo cosas buenas pero que también falta falta mucho por avanzar y que para eso estamos ciudadanos para aportar ideas así está la cosa si de hecho el video y las fotos las fotos que me mandaste y la información las subimos a nuestro muro y espero que haya una respuesta inmediata verdad porque si hace falta hay que se repare si las miré las miré publicadas y le agradezco le agradezco por darnos la atención y por apoyar pues más que denunciar reportes que es necesario que si las dependencias no lo saben y si lo saben pues para eso estamos nosotros para ayudarles o recalcarles las situaciones muchas gracias maestro bendiciones a todos y buen día y fíjense cuidando porque aparte del coronavirus que sigue por ir rondando pero el frío está fuerte bueno gracias y te mando un fuerte abrazo estimado amigo ya sabes que haya precio haya precio y desde luego oye en este día tan importante te deseamos también que bueno te la pases muy bien vendiendo muchas mucho pan de ese delicioso gracias gracias Riquel Coradur y a la yugular a todos mis amigas amigas si claro por supuesto mis amigas maestras les mando un saludo porque me dijo citaste una maestra pero somos muchas así es cierto totalmente de acuerdo a todas mis amigas maestras y a Juan Carlos que sintetizó excelentemente lo que dije que lo va a colocar en su muro me da mucho gusto gracias gracias amigo Juan Carlos Méndez dice las personas pueden tocar el alma el corazón y la mente pero depende de cada uno cambiar wow muy bien muy buena síntesis excelente muy bien Juan Carlos te agradezco mucho sí es cierto las personas pueden tocar el alma el corazón la mente pero depende de cada uno cambiar sí estamos en continuo cambio en en continuo cambio porque a como nacemos y a lo que aspiramos es siempre ser mejores por tanto necesitamos un pulimiento ¿verdad? cada vez ser mejores personas con esta capacidad que tenemos de aprendizaje ¿verdad? nunca somos la misma persona y qué mejor que ser mejores personas de lo que ya éramos ¿no? ese es el gran reto y el reto también de este programa vamos a la línea telefónica con gusto buenos días a la orden buenos días soy Iván hola ¿con quién hablamos? buenos días habla Sergio Sergio no hombre pues te vamos a poner 10 porque ahora sí hablaste no digo mucho por el radio pero a veces no ahorita vi a la señora Amparo y lo sé a todos ustedes ya sabes que yo manejo mucho en el trailer la ciudad de Tijuana está todas las calles están muy desgraciadas muy descuidadas y y aparte muchísima basura y otra cosa este pues yo soy aquí de Tijuana y pues uno se da cuenta cuando trabajan los los gobiernos o los municipios cuando estuvo niña pues fueron dos años yo pienso para mí totalmente desperdiciados y esta señora que entró ahorita que estaba gobernadora pienso que también por ahí va la misma situación entonces no sé tiene que Tijuana va en un retroceso en ese aspecto y pues ahí lo dejo al pintero era para lo que te abrió porque está muy descuidado todo cuando te vayas el gato bronco bueno pues yo te agradezco mucho tu punto de vista como el punto de vista de todo mundo cada quien habla según cómo le va en la ciudad y yo estimo que muchas personas como siempre lo que queremos son la obra pública que funciona en nuestras calles que tengamos alumbrado que cuando abramos el grifo del agua tengamos agua los servicios básicos y fundamentales y puede haber una enorme política de muchas personas el presidente en cualquier parte del mundo y si no tenemos eso pues vamos a pensar que no hay buena política así que bueno te agradezco muchísimo un abrazo gracias igualmente estimado Sergio pero para esto digo hay que recordar porque algunas personas me decían algo sumamente básico respecto a lo que nosotros de hecho comentábamos antier y alguien con escaso conocimiento nada más de una parte del iceberg esto es como un iceberg usted ve la puntita pero no se imagina lo que está abajo pero en la administración pública no nada más es una persona ayer que dijimos esto lo tiene que ver el secretario general de gobierno y lo tuvo que ver y que dijimos hoy porque no lo vio antes claro por supuesto oiga pero porque no mencionamos a la gobernadora o a la alcaldesa o al ingeniero Jaime Bonilla o a Kiko Vega o así a los demás porque pues porque esto es un equipo esto está conformado por alguien que en un momento determinado tuvo en sus manos el problema el conflicto cuando fue dirigente líder y metió a esas personas al ejido y cuando los ejidatarios del Francisco Villa no dijeron nada vamos a la raíz del tema y cuando empezaron a pasar los años ¿no? ¿por qué no dijo nada elegido Francisco Villa porque estaba en un litigio ahora que lo gana entonces sí dice sabes que estas son mis tierras con el documento en la mano sí pero entonces es la gente la que se metió la que tiene la culpa no fueron usadas ¿por quién? por una persona que se dio cuenta que había un litigio y en esa posibilidad de que no se definían las cosas pues vámonos no hay que meternos igual y nosotros resultamos ganones ¿no? o sea falta de probidad falta de honestidad y luego ¿cómo le dices a la gente que siempre no? ya estando ahí pues que truene pues hasta se está riendo esa persona que los metió ahí con la bandera de la solución a la gente que tiene escasos recursos y merece pero el punto es que todos merecemos nada más que con orden a ver ¿por qué no nos metimos Julio usted y yo a Maclovio? porque somos personas respetuosas de la ley ¿qué vamos a hacer ahí? ah pero a otras personas no les importa un cacahuate pero este es un tema relativo a la falta de inteligencia de las administraciones con todo su gabinete no de esta todas las de atrás este problema data de hace 20 años la falta de seguimiento por parte de la autoridad porque esto ya se había hecho el delegado único ya sabía perfectamente bien del tema es más hasta publicó una nota hace ¿qué le gusta a usted? tres años esto va a ser un gran problema conoce perfectamente bien el asunto y no se arregló que porque es en México que porque ya que porque Sedatu que porque este elegido ya ganó como perdió el juicio hoy como dijo el presidente de México vuelvo a repetir si los ejidatarios son los dueños ellos mandan sobre su posesión no es que fíjese que se metieron es un asunto social repito si los ejidatarios son los dueños ellos mandan y por ahí alguien comentará y dirá no es que te pagaron los elegidos no pues es que ya estás bien comprado por los ejidatarios bueno vea usted los documentos que tiene el tribunal nada más como le dije en su momento a mis amigos del rubí vamos a esperar el dictamen no cual dictamen nosotros urgimos que nos den no le dieron nada entonces yo creo que aquí es muy importante hacer una reflexión a propósito de la llamada de Sergio la población va a calificar al jefe del ejecutivo al gobernador a la gobernadora a la alcaldesa o al alcalde de acuerdo con los servicios al hombrado público otra vez las calles que estén pavimentadas el agua que tiene usted ahí a su servicio en fin son las cosas las cosas más básicas que tenemos para sobrevivir y vamos a tener una vida adecuada si esto falla si aquellos que le dejó usted en sus manos la función pública falla lo van a calificar mal por más bonito que hable o por mejor vamos a administración usted quiera proyectar pero le voy a poner un ejemplo se acuerda usted que hemos estado dale duro cuchillito de palo con el desarenador yo no tengo ningún problema yo sigo comentando aquí del cañón de la pedrera que por cierto no es piedrera lo vamos a incluir en nuestra sección después es pedrera bueno el cañón de la pedrera van en este momento un 30% de todo lo que ahí se acumuló usted dice bueno pero ya lo están haciendo sí pero no es lo mismo que usted yo le diga no comes durante un mes y al día 31 le diga aquí está toda tu comida ahora sí cómetela pues no se va a indigestar se va a sentir muy mal ni siquiera se lo va a comer bueno pues hoy resulta mucho más caro poder limpiar esos sólidos que están ahí y conste que puede llover en los próximos días y ahí está la maquinaria ya llevan cuánto sábado domingo lunes martes miércoles cinco días sin poder limpiar el deserenador yo a las pruebas me remito digo la verdad que alguien puede decir es que tú eres bien duro no ha ofendido ofendido a nadie no he dicho ninguna leperada ni mucho menos y estoy en pleno apoyo de la administración pública porque quiero que las cosas estén bien para que cuando llueva yo no tenga ninguna dificultad ni usted tampoco pero desde un principio se lo dijimos a quien corresponde y le vuelvo a repetir porque no se me olvida pues es la parte fundamental de un periodista en la reunión que tuvieron las autoridades en la instalación de la mesa permanente que dijeron ya estamos listos alcaldesa para recibir las lluvias bueno y luego por eso se está enojando de que uno presenta no estaban listos aquí están estos problemas que bueno de ser superados pudieran digo no no llovió como esperábamos verdad después de que se llenó el deserenador y tuvieron suerte que bueno pero no podemos vivir al filo de la navaja con la suerte porque cuando ya no tienen suerte y empieza a llover como ha llovido tenemos hasta muertos en la ciudad de Tijuana en fin decirle a usted que bueno pues prácticamente estamos en este momento recibiendo información de que allá en la zona este hay reactivación afortunadamente con la apertura de la carretera con mucho gusto dice don José Luis Pérez Canchola muchos saludos a todas en el día internacional de la mujer hay que recordar que las mujeres son la mitad de la humanidad madres de la otra mitad ni más ni menos muchísimas gracias estimado amigo José Luis Pérez Canchola primer ombudsman aquí en el estado de Baja California mucho tráfico en Boulevard Cuauhtémoc Sur por las obras de reparación hay obras de reparación en el Cuauhtémoc Sur por favor para que tome usted medidas y hay semáforos apagados también ahí en la zona de Cuauhtémoc Sur allá por donde se localiza la Boulevard La Sierra para que tomen sus precauciones por favor al transitar muchas gracias a mis amigos que se toman la molestia de mandarme una imagen para que nosotros podamos compartirlo con mucho gusto claro que sí ahorita mismo se lo compartimos también en las redes sociales para que usted a su vez se la pueda compartir a alguien más muchísimas muchísimas gracias para todos que me están escuchando en este momento decirle que un hombre fue asesinado a balazos ayer por la mañana en plena vía pública en la colonia Mariano Matamoros esto fue alrededor de las 11 de la mañana cuando esta persona no identificado un hombre no identificado fue atacado con arma de fuego cuando se encontraba en la banqueta sobre la calle Tlatelolco de la citada colonia al lugar arribaron agentes policiales paramédicos de Cruz Roja quienes determinaron que ya no contaban con signos vitales en tanto que se implementó un operativo para ubicar los responsables sin que haya reportado alguna detención por este hecho en el marco del Día Internacional de la Mujer que se conmemora el 8 de marzo las diputadas Liliana Michelle Sánchez Allende Araminta Guadalupe Briseño 5 y Santa Alejandría Correal Quintero presentaron en sesión ordinaria virtual en el pleno Congreso del Estado posicionamiento para recordar la lucha histórica de cientos de mujeres por sus derechos en el uso de la voz la diputada morenista Michelle Sánchez expuso a esta fecha ha brindado momentos de reflexión de los progresos alcanzados la importancia del empoderamiento de las mujeres en todos sus entornos pero también para hacer un fuerte y enérgico llamado a quien todavía no se ha sumado a favor de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres que se ha podido ser alcanzado por la desigualdad y la discriminación que aún viven las mujeres las niñas jóvenes y mujeres alrededor del mundo vía plataforma digital la diputada panista Anamita Briceño expuso que Baja California alcanzó la paridad de género con un 48% de las diputadas de legislación del congreso local que legisló durante el periodo 2019-2021 mientras que la 24 legislatura cuenta con 14 diputadas mujeres esto es 56% de los escaños externó además que se ha logrado avanzar en el tema de la equidad de género todos los ámbitos sin embargo en el 2021 la Secretaría de Gobierno declaró la alerta de violencia de género contra las mujeres en Baja California derivado del aumento de la violencia feminicida por su lado la diputada panista Alejandra Corral denunció que tan solo el año pasado en el estado se reportaron 24 feminicidios Tijuana Ensenada con 8 Mexicali con 3 Rosarito con 2 Tecate y San Quintín con 1 por lo que es necesario reconocer que existen muchas áreas donde podría existir una mejora como es el tema de la seguridad y la impartición de la justicia así como la atención a víctimas de violencia doméstica violencia política en razón de género el acoso sexual en el ámbito laboral y también el ciberacoso tengo más información decirle que desafortunadamente allá en Rosarito aún siguen prendiendo algunos contenedores la información que tengo hasta el momento la información que tengo es que los bomberos estuvieron muy activos en torno a la estación del encargado de turno donde acudieron al filo de las 22 horas con 20 minutos para atender un incidente ahí en la zona del pabellón Rosarito en un negocio bastante grande ya sea usted un gran supermercado que se encuentra en el pabellón Rosarito el incendio de basura en el contenedor ya estoy pensando que esto es ya totalmente intencional las acciones realizadas se sofoca el incendio de racas de cartón comprimido contenedor de basura de 10 por 15 metros cuadrados aproximadamente 10 por 15 metros y bueno se detuvo a la persona que inició el incendio se negó a dar datos personales tomando conocimiento el subgerente del lugar esto es muy importante la actuación de la policía la detención de estos piromaníacos que descalificamos completamente nuestros bomberos atendiendo allá en Rosarito este incendio les damos total reconocimiento para la población por favor denuncie aquellos que están haciendo esto no es la primera vez que se quema un contenedor lo han tomado ya como no sé como de hobby y a esta persona que fue detenida todo el rigor de la ley por supuesto allá en Rosarito bueno pues ya nos vamos le agradezco muchísimo el foro su atención pásenla muy bonito gracias mi querido Julio gracias a todos mis amigos y amigas que nos escuchan en este día que manifestarse con santa y sana paz le mando un saludo a todos mis amigos también amigas policías que hoy están trabajando amigas bomberas también hay bomberas trabajando Julio a todas las secretarias a todas aquellas que hacen posible que tengamos pues un trabajo eficiente en los ayuntamientos en los estados muchas gracias a las mujeres políticas a las mujeres reporteras y a todas las que me faltan las amas de casa en fin muchas gracias por hacer de esta ciudad una gran ciudad gracias pásenla muy bonito y nos escuchamos mañana de los mediante y muy buena suerte amigas y amigos aquí termina informe 24 y conmigo a todos mis la gente que nos escuchamos y conmigo